Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz Esto es Cardocto para todos ustedes, aquí podéis ver en pantalla un Seat Ibiza Es del año 2003, es un 1400 gasolina motor BBY B de Barcelona, B de Barcelona Y Con 55 kW a la conversión, multiplicamos por 1,36, nos da 75 caballos Lo que le pasa a este coche es que cuando frena El pedal se va al fondo, ¿vale? O sea, el coche frena, pero tarda en responder y el pedal se va totalmente al fondo O sea, no está duro, ¿vale? El pedal no está duro, está como esponjoso Y está bastante blandito y además que notamos que es que no la vamos a pegar con el delante, ¿vale? Lo que le ha podido pasar a este coche es que se le ha deteriorado lo que es la bomba de freno Que es lo que vamos a cambiarle, ¿vale? Le vamos a cambiar la bomba de freno Quiero decir con esto que la bomba de freno se puede estropear principalmente porque no hacemos los cambios de líquido de freno en nuestro coche Un líquido de freno es un circuito cerrado, es un circuito que no debe de perder nunca Que siempre está a nivel, baja el nivel cuando se deterioran las pastillas o las zapatas Y cuando reponemos las pastillas, pues el nivel vuelve a subir y el bote se queda de nuevo a nivel, ¿vale? El líquido de freno no se repone, se sustituye Se sustituye cuando el coche normalmente tiene 4 años, ¿vale? Cada 4 años se debe de cambiar como máximo el líquido de freno Y os digo esto porque el líquido de freno es un líquido muy corrosivo Y la bomba de freno y todos los materiales, todos los elementos, digamos, hechos de goma En estos vehículos, o sea, en los vehículos actuales, pues las gomitas, digamos, internas y los retenes Que tienen las bombas, la bomba de ABS, la bomba hidráulica de freno, etc. Pues todo eso se va deteriorando con el líquido de freno en mal estado, ¿vale? El líquido de freno es muy importante en el vehículo, nos jugamos la vida, señores, con el líquido de freno Así que tenemos que tener especial importancia en este líquido y cambiarlo como máximo cada 4 años Le vamos a cambiar la bomba de freno La he comprado en el desguace, el dueño de este coche no se quiere gastar mucho en el coche Quería optar por la pieza del desguace Así que he ido al desguace y comprado una que viene con su gotito, viene a la mano de bien Quitamos una y colocamos otra Seguidamente, pues, lo que hay que hacer es purgar las 4 ruedas Para sacar todo el líquido que tenemos en el recorrido que va desde la bomba Hasta cada una de las ruedas y de esta forma, purgando las 4 ruedas Pues sacamos todo el líquido que lleva todos los conductos, incluida la bomba de la ABS Y le ponemos el líquido nuevo, ¿vale? Cambiamos la bomba de freno y cambiamos el líquido de las 4 ruedas, ¿vale? Purgamos las 4 ruedas para cambiar todo el recorrido de todos los tubos del líquido de freno de este coche Bueno, no me enrollo más, os dejo con la intro, empezamos con el vídeo Dentro vídeo Bueno, el botecito del freno está por aquí, ¿vale? Por aquí debajo, detrás de la batería Así que vamos a quitar la tapa para poder trabajar mejor Bueno, esta tapa sale, está dura, ¿eh? Está bastante dura, pero sale hacia arriba Tirando de aquí delante Uno y dos, ¿vale? Y ahora quitamos este tubo de aquí Lo desencanzamos ahí y quitamos la tapa entera La tapa esta viene con el filtro de aire por debajo Para el que no lo sepa, aquí dentro, ¿vale? Quitando todo esto, esos tornillos que llevan un viejo tornillo Pues lleva aquí el filtro del aire Quitamos esta tapa y ya vemos ahí el botón por arriba ¿Vale? Y la bomba de freno está justamente ahí Es esa pieza que veis en el centro de la pantalla La metálica, ¿vale? El bote lo tiene justamente encima Y me la han dado tal cual Lo que es la bomba de freno Que sería esta, con el bote Todo en una pieza, me la han dado en el deguazo así Así que lo vamos a cambiar por completo No le voy a quitar ni el bote Le voy a dejar el mismo bote que trae, porque el bote está bueno ¿Vale? Es exactamente la misma pieza Así que vamos a quitar la bomba de freno Y le colocamos la nueva ¿Vale? Antes de empezar a trabajar Vamos a quitar El filtrito este que trae aquí el bote ¿Vale? Que es como una malla Le metemos con el freno y lo sacamos hacia arriba Tienen guajas Los chaponcitos estos de filtro que trae Ahí está Vale, quitamos esto Y vamos a quitarle Con una seringuilla La mayor cantidad de líquido que podamos Fijaos En el color del líquido ¿Vale? Está verde El líquido es amarillo ¿Vale? El líquido fino es amarillo Y está verde porque está deteriorado Esto, normalmente Si tenemos el líquido así En este color Pues puede ser porque lleve bastante tiempo Y esto deteriora las bombas de freno Las bombas ABS Los latiguillos hidráulicos Etcétera, ¿Vale? Líquido de freno y cambiarlo Como decimos cada cuatro años Líquido este lo tiramos Bien Ya tenemos el líquido Quitado del bote ¿Vale? Para que tire lo menos posible Cuando quitemos la bomba Ahora vamos a desconectar El conector de nivel Estiramos hacia atrás La patrillita hecha Empujamos hacia frente Y tiramos hacia fuera Pero sacamos un cuello Si sacamos un cuello Metemos por aquí el señalcito Y levantamos la patrillo Y levantamos la patilla Ahí está ¿Vale? Ya tenemos el conector Quitado Qué buena ¿Vale? 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 Yo he quitado la patrilla Del tubito este Que este tubito es el que va Alpera del embrague A la bomba del embrague Que va a calpera ¿Vale? Voy a quitar todo el tubito ¿Vale? A ver si le puedo quitar el bote Para que el aire déjame lo que sea así Porque es que no sabe nada Llevo un pasador al bote Ha salido disparado A ver Ahora se puede ver mejor La bomba Una vez que le quitamos el pasador Le quitamos el bote ya Ahí se puede trabajar un poquito mejor Bueno Vamos a quitar Los tubitos que lleva ¿Vale? Son llaves Del número 11 Pero esta llave Estos racones Tienen muchísimas guazas Yo lo que hago para aflojarlo Antes de aflojarlo Es meter la llave Por la parte abierta ¿Vale? Meto la llave Y le meto unos martillazos Y ha hecho igual Y una vez que metiamos los martillazos Ahora sí Probamos a aflojar ¿Vale? Es importante que hagáis esto Porque Se corre ¿Vale? Lo que es la llave Y la liamos parda La liamos Muy parda Vale Aflojamos los dos Los dos Chubitos ¿Vale? Los dos racones Estos racones Son los que van a la bomba Vale Ya tenemos los dos fuera Si queréis Los ponemos desenganchados Aquí atrás Ahí se pueden quedar ¿Vale? Vamos a quitar Hechas dos suercas Y ya tenemos la bomba afuera ¿Vale? Voy a coger La herramienta necesaria Para quitar la bomba Bien Llave 13 Con palillo intermedio Metemos Por aquí Hasta ahí Y desde aquí delante Pues con la carraca Y aflojamos Vale Este está aflojo Y ahora Quitamos este Ahora como veis Son dos suerquecitas Quitamos una Y quitamos la de la parte izquierda Y ya con esto Pues sacamos la bomba Por completo ¿Vale? Esta sería la bomba De freno Por aquí la veis Bueno os enseño La bomba tal como me la anda En el desguace ¿Vale? La bomba con el bote Aquí veis el pasado Que le he quitado antes Para quitar del bote ¿Vale? El pasado sería este Metemos un plano por aquí Sacamos el pasado Y quitamos el bote Hacia arriba Los dos latiguillos Que le he quitado Y El Conector del cable ¿Vale? Me lo han dado completo ¿Vale? Con todo Así que le voy a quitar El tubito este Le voy a quitar El conector Le voy a quitar los dos racones Le voy a quitar el bote Y me he dejado la bomba pelar Para poderla meter ahí Y después le ponemos ya el bote Y todas las cositas que hacen falta ¿Vale? Bueno Podéis ver el hueco donde va La bomba La he desmontado Le he metido un limpiadito por aquí Con limpiafreno ¿Vale? La he dejado fetén Y esto simplemente Lo colocamos aquí Sin que se os caiga Que ya lo está ¿Vale? Y tenéis que tener cuidado Que dentro de este boquete Hay un palito ¿Vale? Un perno ¿Vale? Tiene que meterse por dentro de este No se puede quedar por fuera Así que Lo centramos uno con el otro Por ahí Y ahora Le colocamos las dos troquecitas No 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 y hace un poquito de afloja todo a la roscas donde va la tuerca y apretamos estos dos cerca ¿vale? para dejar cogido lo que es la bomba en el cerofrén vamos a ver bien, una vez apretadas las dos suercas dejamos cogida la bomba metemos los dos racones y los apretamos ¿vale? o la planita ¿eh? antes que nada le damos un par de vueltas con la mano y este se corre con mirando, tiene que entrar perfectamente derecho ¿vale? 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 dejamos este quitado y ahora pues eche lo mismo, pegadito bien fuerte ¿vale? ya lo que vamos a hacer es ponerle el bote pero antes le vamos a meter un limpiado monumental bueno señores, llegados a este punto os voy a enseñar una cosita que os voy a dar tan rica fijaos el bote como está, por dentro ¿vale? y el filtro del bote está guapo ¿eh? pues toda esta mierda es la que se ha cargado la bomba de freno ¿vale? pues fijáis el bote está entero igual, por abajo ¿vale? entonces el guace que está mejor le voy a poner este ¿vale? que está limpito por debajo ya veo el limpiadito y colocamos el botecito este este es el motivo por el cual esta bomba de freno ha muerto obviamente ¿vale? esto es el líquido de freno descompuesto ¿vale? o la han hecho algo, yo no sé esto que es lo que puede ser pero esto es increíble ¿vale? me sigo metiendo como me hago secando ¿vale? es un material así como viscoso, plastificado bueno ya hemos limpiado el botecito la bomba está colocada ahora colocamos aquí el bote bien bote colocado le metemos el plazador que va por el ladito ostia no está duro el pitorrito de los cojones ahí ya se ha metido ¿vale? y ahora para para el tubito este le vamos a poner una braza de vidas de tornillo ahí y le apretamos la alfabetal Bien, esto ya está apretado, colocamos el tubo del servofreno. Ahí, bien metido, colocamos el sensor y esto lo enganchamos por aquí. ¿Y ahora qué nos queda? Pues nos queda sal de líquido y purgar las cuatro ruedas del vehículo para que todo el líquido viejo que tenía el corso, todo el líquido sucio de freno, pues lo convirtamos en líquido nuevo. Le llenamos el botón hasta arriba y purgamos las cuatro ruedas hasta que el líquido limpio empiece a salir ya por los purgadores de las cuatro ruedas. Líquido de frenos, DOP4, ¿vale? Ahí, hasta arriba. Y ahora pues purgamos las cuatro ruedas para sacar todo el líquido viejo. Bueno, como sabéis, estábamos cambiando la bombita de freno, ¿vale? Que la tengo ya por ahí, el botón limpito, el líquido hasta arriba, baja un poquito y os explico el porqué. Vamos a ver, he empezado, he subido el coche, le iba a meter un purgadito a los bombines para sacar todo el líquido viejo y antes la bomba no estaba funcionando bien, ¿vale? Como os dije, se iba a pedal a fondo, no mandaba suficiente fuerza y cuando he pisado el freno varias veces he notado un ruido extraño, ¿vale? Como un can y se ha reventado un bombín, ¿vale? Se ha reventado un bombín y he desmontado la zapada trasera, lo voy a enseñar ahora y uno de los tambores pues al otro lleno de líquido, entonces pues a consecuencia de que la bomba estaba trabajando malamente ahora que ha metido la suficiente presión, que le hace falta el sistema, pues ha reventado un bombín. Os voy a enseñar el bombín que ha reventado y voy a cambiar solamente uno, o sea, y he cambiado dos pero solamente os voy a grabar uno para que veáis que solamente le vamos a cambiar el bombín vamos a limpiar la zona de líquido de freno que ha reventado y ha manchado lo que es la zapata y el hueco del tambor y voy a cambiar un bombín y seguidamente pulgaré el sistema y ya daré por terminado ese vídeo.